Viajando de turista voy por mi espacio interior Escapo del soborno que me brinde el exterior Deteriorándome, ante Dios dándome Indicio de que su ausencia hoy está cedeándome La habitación en pausa y en silencio como los Latidos abatidos de las cuerdas de mi voz Que descansan esperando ser llamados para mos Tracetan serviciales para chales y mi pros Como no estar a gusto si es justo lo que quería Como todo vibrando alto entre rimas y melodía Salpicando la tinta del alma en la hoja en blanco Me despierto motivado para despertar mi canto Tanto para contar cuanto para guardar llanto Van a bajar recorriendo mi cara Tonto por no aceptar pronto voy a cambiar Me digo me miento y mi entorno nunca se aclara Cuido al rap como si fuese mi tesoro Los míos son mis santos y cada tanto les oro Es oro, cada momento que pasamos La risa que intercambiamos donde late la tesoro Afloro en el jardín sin fin del firmamento Estrellas más en niños mientras me destino lento Anseando el encuentro con la amada libertad Que se fue sin avisarme pero se que volverá Tome nota de mis penas, las transformé en canciones Regándolas como semillas sobre los renglones Para verlas crecer y que den sombra mis valores En el desierto inhóspito que dejan los rencores Mi amor ha enfocado en los planos de la armonía Pintando con pinceles, sincerando la agonía Agomía la costumbre del que escribe en madrugada Y los versos más profundos los guarda bajo la almohada Quebrando la rutina, irrito las retinas Con el humo asumo ese rumor que recorrió la esquina Que ando dando vueltas detrás de letras y mina Las que gasto al toparme con la inspiración divina Quien adivina lo que quiere está bendito En este mundo donde reinan los malditos Cuando la duda llega, callo, respiro y medito Viéndola danzar desnuda, bebiéndose el infinito Afuera está lloviendo, lloviendo pasar el tiempo Gotas inmortalizan, chocando contra el cemento El aroma de la tierra se aferra a mi sentimiento Trayéndome recuerdos que salvan del hundimiento Tanto para contar cuanto para guardar llanto Van a bajar recorriendo mi cara Tonto por no aceptar pronto voy a cambiarme Digo me miento y mi entorno nunca se aclara Tanto para contar cuanto para guardar Llanto para bajar recorriendo mi cara Tonto por no aceptar pronto voy a cambiar Me digo me miento y mi entorno nunca se aclara No sé si lo agudo No sé si lo agudo Gracias.